El presidente Vladimir Putin fue calificado de mentiroso, ladrón y asesino en un vídeo publicado el día de la reinauguración de Putin, según Reuters. El martes, Yulia Navalnaya, líder de la oposición rusa que actualmente vive en el exilio, instó a sus seguidores a continuar su lucha contra Putin. Kiev ha acusado de traición a un oligarca de los medios de comunicación ucranianos y la Unión Europea tiene intención de sancionarlo. Como parte de su más reciente ronda de sanciones contra Rusia, la Unión Europea UE tiene la intención de imponer sanciones a un oligarca de los medios de comunicación, acusado de llevar a cabo operaciones de influencia maliciosas en Europa, así como prohibir la entrada a otros cuatro medios de comunicación rusos. Ondas aéreas e Internet. Víctor Medvedchuk, un expolítico y empresario ucraniano que fue liberado a Rusia en 2022 como parte de un intercambio de prisioneros, es objeto de los esfuerzos del bloque por imponerle sanciones. El gobierno ucraniano lo acusó de alta traición. Se dice que Medvedchuk continuó financiando y llevando a cabo operaciones de influencia dirigidas a partidos políticos y políticos, individuales en Europa, como se indica en el borrador de la lista que fue distribuido por la Unión Europea. Voice of Europe es un medio de comunicación ruso acusado de manipulación mediática y distorsión de los hechos. Sistemática. Se dice que brinda apoyo financiero a Voice of Europe. Además de la agencia estatal rusa de noticias Rianovosti, en la Unión Europea se prohibirá la emisión de los periódicos rusos Roshiskaya Gaceta e Izvestiya. Voz de Europa. La República Checa impuso sanciones a Voice of Europe y Medvedchuk en marzo por lo que se cree que es una operación de influencia prorrusa cuyo objetivo era perturbar las elecciones europeas previstas para junio. Se propone que a los partidos políticos, fundaciones, organizaciones no gubernamentales, ONG y think tanks de la Unión Europea se les prohíba aceptar apoyo financiero del gobierno ruso o sus representantes. En el borrador de sanciones más reciente, que es el decimocuarto borrador de sanciones desde la invasión de Ucrania en febrero de 2022, también se proponen restricciones a bienes y servicios relacionados con la industria rusa del gas natural licuado. Ha sido enviado a países que no son miembros de la UE a través de puertos de la UE. La Comisión Europea está tratando de imponer restricciones al transbordo de GNL dentro de la UE. Otro objetivo de la Unión Europea es prohibir nuevas inversiones, bienes y servicios para construir terminales de GNL en el Ártico ruso. Sin embargo, las propuestas no llegan a prohibir la importación de GNL ruso, que, a diferencia de la mayoría del gasoducto, sigue llegando a la Unión Europea. Antes de que puedan entrar en vigor, los planes necesitan recibir la aprobación de todos y cada uno de los 27 estados miembros de la UE. Según Reuters, citando a la agencia de noticias estatal RIA, un tribunal ruso ha detenido a un ciudadano de los Estados Unidos de América durante un periodo de 10 días, por alteración del orden público. Según un reportaje televisivo, el hombre entró bajo los efectos del alcohol a través de una ventana en una biblioteca infantil y luego se quedó dormido dentro de la biblioteca. Según informes de Reuters, los servicios especiales polacos descubrieron y desmantelaron dispositivos de escucha que estaban ubicados en una sala donde estaba previsto que se reuniera el Consejo de Ministros el martes. El portavoz del coordinador de servicios especiales hizo el anuncio. El gobierno polaco está en alerta máxima ante cualquier indicio de actividad de espionaje porque Polonia es un centro de suministros militares occidentales a Ucrania en un momento en que Kiev está luchando contra la invasión rusa. El Servicio de Protección del Estado, en colaboración con la Agencia de Seguridad Interior, detectó y desmanteló dispositivos que podrían utilizarse para escuchar a escondidas en la sala donde se celebrará hoy el Consejo de Ministros en Katowice, escribió Hasek Dobrzinskij en las redes sociales. Plataforma X. Además, Dobrzinskij afirmó que los servicios están actualmente involucrados en actividades adicionales relacionadas con este asunto. El lunes, el gobierno dijo que estaba verificando si un juez polaco que tuvo acceso a información confidencial y solicitó asilo político en Bielorrusia había sido detenido. Mientras, el reloj marca las 10 de la mañana tanto en Kiev como en Moscú, nos gustaría darle una cálida bienvenida a nuestro blog sobre Ucrania. El presidente ruso, Vladimir Putin, tomará posesión de su cargo en una fastuosa ceremonia en el Kremlin. Más tarde hoy, se embarca en un quinto mandato sin precedentes con más poder que nunca. Como escribe la AFP, el hombre de 71 años ha gobernado Rusia desde el cambio de siglo y obtuvo un nuevo mandato de seis. Años en marzo después de ganar la presidencia. Elecciones sin toda oposición. La inauguración se transmitirá en vivo en la mayoría de los principales canales de televisión rusos alrededor. Del mediodía, 10 BST, cuando una caravana de automóviles de lujo llevará a Putin al Gran Palacio del Kremlin de Moscú. Después de llegar, caminará por los pasillos del palacio hasta el ornamentado Salón San Andrés, donde prestará juramento presidencial y pronunciará un breve discurso a los rusos. A la ceremonia han sido invitados funcionarios del gobierno y diplomáticos de otros países que se encuentran en Moscú. Entre los invitados se encuentra el embajador de Francia, Pierre Lévy, que se espera esté presente. Otros países europeos, incluidos Polonia, Alemania y la República Checa, han señalado que no enviarán representantes en medio de tensiones agrias por el conflicto en Ucrania. Ayer, Ucrania instó a sus aliados occidentales a no reconocer a Putin como el presidente legítimo de Rusia, dada su aplastante victoria del 87%, que fue criticada por la mayoría de los observadores internacionales y descartada como manipulada por la oposición y los grupos de derechos humanos. La ceremonia se produce en un momento especialmente tenso para las relaciones diplomáticas de Rusia, dado que ayer anunció ejercicios nucleares tácticos y amenazó con atacar instalaciones militares británicas, en medio de su enojo por los comentarios de altos políticos, incluidos en Manuel Macron y David Cameron. Ucrania dice que ha frustrado un complot ruso para asesinar a su presidente, Volodymyr Zelensky, y otros altos funcionarios, utilizando una red de agentes que fueron reclutados por la Agencia de Espionaje Nacional de Vladimir Putin. El Servicio de Seguridad Estatal SBU en Kiev dijo que los presuntos agentes habían recibido instrucciones de encontrar a alguien cercano a la guardia presidencial. La persona tomaría prisionero a Zelensky en su oficina o cuando saliera del edificio, y luego lo mataría, dijo el SBU. El asesinato de Zelensky fue pensado como un regalo para Putin, el presidente ruso, quien tomó posesión en el Kremlin el martes por quinta vez, agregó. El FSB también ideó un plan para eliminar al jefe de la inteligencia militar de Ucrania, Kirill Obudano, que es una figura odiada en Moscú, y al jefe del SBU, Vasil Maliuk, dijo el SBU. La agencia dijo que tres agentes de inteligencia del FSB estaban detrás de la operación. Maxim Misustin, Mitro Perlín y Alexei y Kornev fueron identificados como las personas en cuestión. Eran miembros del noveno departamento del quinto servicio del FSB. Además, se afirmó que Perlín estaba a cargo de una red de topos, ucranianos que fueron reclutados antes de la invasión a gran escala de Rusia. Uno de los individuos que se suponía que eran agentes ucranianos era un coronel que prestaba servicio en él, servicio de guardia estatal de Ucrania. Según el informe, el coronel mantuvo varias reuniones encubiertas con Kornev antes del año 2022. Estas reuniones tuvieron lugar en una nación europea cercana. Aunque se desconocía el momento exacto en el que se destapó el complot para matar a Zelensky, la unidad de rama especial SBU indicó que los preparativos ya habían comenzado. En febrero de 2022, uno de los agentes ucranianos recibió una llamada de su responsable del FSB, al mes siguiente, recibió instrucciones de localizar a alguien que trabajara en el entorno inmediato de Zelensky y que pudiera secuestrarlo y matarlo. Según el SBU, el FSB también dio instrucciones a su red, animándoles a recopilar información sobre políticos destacados en Ucrania. La agencia informó que habían publicado una llamada telefónica que, según afirmaron, fue interceptada entre Perlín y uno de sus supuestos contactos en Ucrania. El espía ruso que trabajaba en el caso concibió un complicado plan para matar a Budanov. Se esperaba que el procedimiento se llevaría a cabo antes de la festividad ortodoxa de Pascua. Una casa que estaba siendo utilizada por Budanov iba a ser el objetivo de un ataque con misiles por parte de los rusos y se suponía que un observador debía vigilarla. Un agente cercano usaría Drogunsk kamikaze para lanzar ataques contra otras personas presentes en el lugar. Según la intercepción publicada por el SBU en Telegram, Perlín afirmó que un segundo ataque con misiles encubriría la evidencia de un ataque llevado a cabo por un dron. Una vez confirmadas las imágenes, el oficial del FSB aseguró a su contacto en Kiev que tendría 20 o 30 minutos para huir de la escena del crimen. Pájaro grande fue el término que Perlín utilizó para describir el misil planeado, mientras que pájaro pequeño se utilizó para describir el dron. El orden es cohete, dron, cohete, enfatizó con más énfasis.